¿Cuáles son las que se han hecho presentes? Las empresas que deberían de dar no llevan a feliz término su inscripción. Estas empresas están quitando oportunidades a las empresas que están debidamente inscritas en el colegio y que hacen sus pagos y sus cuotas, están al día con el gremio. ¿Cuáles serían las sanciones para estas empresas? Cada colegio profesional tiene sanciones diferentes. El nuestro, como Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, tiene en el artículo 61 de nuestra ley del Colegio de Ingenieros Civiles, establece el 3% del monto de las obras que está ejecutando. Por lo tanto, si las empresas ya están ejecutando, el 3% de sus montos de sus contratos debe ser integrado. ¿Cuánto han estado operando estas empresas así de forma ilegal? Tenemos muchas empresas que tienen hasta 6 años de estar de esa manera. Hay algunos consultores que tienen internacionales, incluso que están supervisando represas, están supervisando carreteras, que lo están haciendo desde hace más de 5 o 6 años. ¿De dónde están las fallas para que en tanto tiempo estas empresas hayan estado operando ilegalmente? O sea, que se les haya permitido operar. Muchas veces no ha existido la apertura por parte del sector gobierno, que es en su mayoría el mayor ente contratante, de informar a estas empresas que deben cumplir con las leyes, aunque sus contratos digan van a cumplir con las leyes de cada país, no les aclaran de que tienen que venir a los colegios profesionales, pero indistintamente del que el gobierno no lo haga, cualquier empresa hondureña, si va a otro país, lo primero que va a hacer es ir a identificar qué tiene que hacer para operar. Y todos los colegios profesionales, es raro el país que no tenga una ley de colegiación profesional obligatoria, que establezca que las empresas deban inscribirse en los gremios. ¿Y qué procede? Los requerimientos legales, para las instancias legales, para proceder con la cancelación. Estas empresas no pueden operar en el país, no es correcto. Y quien los contrate también, pues, o sea, no tenemos sanciones para quien los contrate, pero sí realmente para las empresas como tales, ellos no pueden seguir operando en Honduras. ¿Público y privado? Público y privado. Hay empresas de todo tipo. Hay empresas constructoras de carreteras, constructoras de viviendas, constructoras de represas y ONG, que el país no permite nuestra ley, la inscripción de organismos no gubernamentales como ejecutores de proyectos. ¿Y quiénes son los dueños de esta empresa? Fíjense que hay, es que no, yo me quisiera, tenemos un requerimiento, un comunicado público, incluso hay algunas que sí ya han hecho buenos acercamientos a raíz del comunicado. No quisiera como particularizar con algunas de las empresas, porque algunos ya tienen acercamientos y estamos haciendo buenos términos con ellos. ¿Y en el caso de estas ONGs, que tienen algunos proyectos? ¿Cuál sería la forma? Sí, ahí sí se está haciendo un trabajo conjunto con la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción y la Cámara de Empresas de Consultoría, que no es de ahorita, es una lucha que la tenemos de hace varios años, en la cual nos oponemos como sector construcción, a que se le den a estas organizaciones no gubernamentales contratos de construcción. Ellos no están autorizados para ejercer la profesión.